hola que tal amigos mi nombre es bernardo balanzar y estamos en pro animal el día de hoy bueno hace unas semanas bueno unos días prácticamente mandamos a pedir este este paquete que incluye mucho material material médico que se va a utilizar para la campaña de esterilización del día 3 y 4 de septiembre que se va a llevar a cabo en el sesite de petatlán entonces este es el material parte del material que nosotros pedimos este ya que la otra parte del material que se pidió pues ya lo tenemos ahí y este fue el que llegó el día de hoy vamos a proceder a abrirlo porque hacemos este vídeo bueno particularmente porque queremos que ustedes se den cuenta de que aparte pues de organizar las campañas de esterilización que son complicadas pues también hay insumos que son son importantes para poder realizar este tipo de campañas y que el precio no es tan económico hay precios que son elevados y que la verdad hay que tener recursos para poder comprar todo este material que se ocupa esto es una parte nada más del material que nosotros ocupamos realmente hay muchísimo más material que se ocupa y queremos agradecer a los patrocinadores que nos han apoyado en esta labor de la segunda campaña que se elaboró ahí en el sesite y ahorita queremos agradecerle a nuestros patrocinadores que son la que quería las brasas yardas pixar en parís en la pastelería dulce capricho el depósito del señor bartolo el depósito de la coca en la farmacia saidel y muchos más si me falta uno más más manito express también es patrocinador de nuestro evento de los eventos que nosotros organizamos y nos apoyaron la verdad la segunda campaña de esterilización nos apoyaron bastante entonces lo importante es que ustedes se den cuenta y sepan del material que se utiliza para ese tipo de campañas y también muy importante que sepan y se den cuenta que distribuidora venus es la empresa que se encarga ahorita de entonces es para que ustedes vean todos los productos que médicos que se tienen que comprar aparte de eso y ahí incluimos algo más en la caja creemos por ahí que compramos eso esto que es un aerosol que ayuda a cicatrizar las heridas en este caso de los animalitos que van a ser esterilizados es muy bueno y les ayuda a tener una mejor recuperación este lo compramos en anima en animerter y este lo recomiendo igual vamos a dejar la descripción de la página para que vayan y vean todos los productos que tienen para mascotas y animales en animerter ok este es alus cry tiene el costo como de unos 20 dólares aproximadamente unos 400 pesos 300 y tanto dependiendo pero es muy bueno se lo recomiendo también lo pueden utilizar por si sus animalitos tienen algún tipo de herida es mejor que utilizar el azul o algún este otro medicamento esto ayuda mejor a cicatrizar a cerrar y a sanar una herida ok y igualmente tenemos este producto que también mandamos a traer para las campañas de esterilización que son con los isabelinos con los isabelinos estos no los manda perro perrón algo así se llama perro perrón el distribuidor es me parece que es de guanajuato o de por ahí y son con los isabelinos del número uno para gatos y perros chaparritos esto lo vamos a tener a la venta el día de la campaña de esterilización hay en instalaciones el costo es de 100 pesos es para que ustedes puedan pues los animalitos no puedan tocarse la herida se vayan a infectar y tengan un mayor cuidado durante la convalescencia del animalito ellos la verdad se los recomiendo muchísimo en la descripción vamos a dejar el nombre bien como debe de ser para que lo puedan ver nosotros pedimos 6 y nos me enviaron 71 de regalo eso está super mega super mega bien entonces les agradezco muchos para que ustedes vean todo lo que se hace una campaña de esterilización y todos los productos médicos y insumos que se tienen que necesitar para las mascotas esto es pro animal mi nombre es bernardo balanzar que tengan un excelente día hasta la próxima